El día de hoy diseñé un pedal mediante ingeniería inversa. Será impreso en material flexible para muestra, revisión y fabricación en masa. Quédate para ver cómo lo hicimos. Para esto vamos a empezar haciendo un dibujo rápido a mano alzada. Claro, sin olvidar las medidas que ya tomamos previamente. Estos trazos también nos serán de ayuda para realizar los planos finales. Si estás interesado en imprimir filamento TPU, te mostraré algunos de mis parámetros que más me funcionan. Quédate hasta el final de este video para que los pruebes. Así que vamos a darle. Lo que haré a continuación será apoyarme de una imagen para ajustar contornos y simetrías. Como verán, esta pieza de goma naturalmente está desgastada por el uso, así que parte de la ingeniería inversa también es reconstruir. Para empezar vamos a usar la herramienta rectángulo y acomodarla en el contorno de la figura. Una vez hecho esto, sacamos un eje del centro para utilizar una opción de simetría. Esto es fundamental para los siguientes pasos, ya que tendremos una base simétrica en la que trabajar. Ahora vamos a continuar con los redondeos de la forma básica. Como les decía, la esquina inferior derecha está desgastada, así que toca reconstruir. Como siguiente paso importante, alineamos un eje horizontal con el de la pieza física para sacar la forma básica lateral. En esta parte no se alcanza a apreciar muy bien, pero en la pieza física sí, además de que recorre todo el contorno. Esta básicamente es la unión del molde al ser inyectada de fábrica. Justo como lo podemos ver aquí, así como las rebabas que deja al formar esta unión. Una vez teniendo la forma básica, podemos continuar con los detalles. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Además te dejo aquí nuestro Instagram si en algo te podemos apoyar. Ya tenemos nuestro CAD casi terminado, pero falta un pequeño detalle. Ya seguramente te lo imaginarás. La forma de adentro. Y para eso necesitaremos cortar nuestra pieza, pero con esto no. Listo, ya que tenemos el corte ahora sí podemos sacar las medidas internas para continuar diseñando. Como verán, esta pieza se puede hacer con un barrido, pero no de la forma simple, en un solo plano, ya que nos marcaría error la operación. Así que para poder hacer este barrido, nos iremos a operaciones, después curvas, y luego seleccionamos curva compuesta. Esto, como su nombre lo indica, nos permitirá usar una curva compuesta conformada en varios planos, como trayectoria. Y una vez hecho esto, ya podemos usar la herramienta corte barrido. Bien, pues ya tendríamos nuestra pieza modelada y reconstruida lista para imprimirla en 3D. Para eso vamos a utilizar un filamento flexible, en este caso escogeré un color negro. Como les dije a un inicio, lo prometido es deuda. Les pasaré una configuración de parámetros que más me funcionan para el TPU. Podrás notar que yo no cambio nunca el material en la parte superior central, pero sí los ajustes de impresión. Así que para pasar de PLA a TPU, vamos a seguir estos ajustes. La densidad para esta ocasión la dejaré en un 8%. La temperatura de impresión la cambiaremos a unos 225 grados y la de la cama a 40 grados. Para la velocidad de impresión te aconsejo que no pase de los 35 milímetros sobre segundo. La retracción la dejaremos tal cual ya que tenemos un extrusor directo y los demás ajustes los dejamos como en pantalla. Ya que tenemos segmentada la pieza, vamos a imprimirla. Hay que recordar que este prototipo en particular solamente es impreso para pieza muestra, ya que se mandará a fabricar más adelante en masa usando moldes. ¡Gracias! Retiramos de la cama Y quitamos soportes Para recapitular, esta es la pieza inicial desgastada y ya cortada. Y esta sería nuestra pieza final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!